Muy bien, pues les saludo, mi nombre es Claudio, soy monitor de Adaptive Bike, gimnasio GoFit y aquí tenemos la bicicleta más o menos estándar de ciclo indoor, Adaptive Bike, como le llamamos aquí en los gimnasios GoFit. Tenemos primero el sillín, que tú tienes que regular la altura del sillín, pues que es la cresta ilíaca que tenemos aquí, el huesito que sobresale de la cadera, es donde levantamos la altura del sillín. Luego tenemos el manillar, que el manillar va más o menos a la misma altura del sillín o un poquito más arriba, también tienes para regular, tienes la rosca y también tenemos para desplazar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la altura de cada persona. En la bicicleta tenemos el display, donde podemos ver revoluciones, la velocidad que tú llevas en cada momento, la intensidad que estás utilizando con la rosca, que es esta rueda roja, que moviendo hacia la derecha subes y hacia la izquierda vas quitando. Luego tenemos los pedales automáticos para las zapatillas con calas, normalmente las que llevamos los instructores. Y tenemos con correas, es para la gente que no tiene calas, que no pasa nada, puede venir directamente a la clase, se pone las correas, se ajusta y ya puedes dar la clase perfectamente. Tenemos siempre un control lo que es aquí la música, el volumen, puedes subir y bajar y lo que tenemos también es el control del micro.